Este es un tema muy importante porque los futures o los futuros es algo imprescindible cuando nosotros estamos realizando tareas asíncronas. Para las personas que vienen de JavaScript o lenguajes de programación donde existen las promesas, es exactamente lo mismo. Pero para las personas que nunca han visto una promesa o en este caso los futures, yo no les voy a volver a decir promesas, pero ustedes mentalícenselos y ya lo conocen. Bien, déjenme mostrarles este ejemplo. El señor que está pidiendo aquí, no sé, en la hamburguesa o la malteada o lo que sea que vaya a comprar, seríamos nosotros. La cajera, la persona que se encuentra ahí y ella es la persona que tiene que prepararnos el helado, la hamburguesa o todas las cosas. Cuando nosotros le damos la instrucción a ella de que queremos, qué sé yo, una malteada, ella recibe la orden y comienza a ser la malteada. Pero nosotros podemos seguir con nuestra vida, podemos irnos a sentar, podemos ir a, no sé, ver nuestro celular, hablar con la persona que nos acompañó, etcétera, etcétera. Nosotros podemos seguir haciendo cualquier otra actividad en nuestro día a día y la muchacha nos va a avisar cuando nuestra malteada está lista. Y cuando la malteada está lista, entonces nosotros vamos a ir y la vamos a recoger y se acabó el asunto. Eso es el concepto de un future. Es una tarea asíncrona que se hace en un hilo independiente al hilo principal que estamos ejecutando. Y cuando se resuelve, que entiende a ser resolución, es cuando ya obtenemos el valor de regreso. Nosotros podemos obtenerlo y seguir ejecutando otras partes de nuestro programa. Recuerden que también los futures pueden dar errores, pero eso lo vamos a manejar un poco más adelante cuando ya estemos trabajando con ellos. Ahora voy a hacer un ejercicio acá que nos permita trabajar que un futures. Lamentablemente yo no puedo hacer peticiones HTTP a APIs desde Darkpad, pero eso lo vamos a hacer más adelante en el curso. Por los momentos yo voy a crearme un future, pero esto no es necesario que ustedes lo escriban. Simplemente quiero demostrarlo. Voy a crearme una función llamada HTTP GET, simulando una petición HTTP, pero ustedes saben que esto va a ser ficticio. Yo voy a recibir un string con el URL que yo necesito llamar. Para especificar que esta función regresa un future es con la siguiente palabra, future. Si yo lo dejo así como está, estoy regresando un future genérico. O sea, estoy regresando una instrucción que va a retornar algo en un futuro y ese retorno puede ser cualquier cosa. Puede ser un booleano, puede ser un string, puede ser un objeto, puede ser cualquier cosa. Entonces yo voy a especificarle que va a regresar un string. Si ahora dejo el mouse sobre el HTTP, van a decir que esto es un future que me va a resolver un string. Excelente. Ahora literalmente hagamos ese future, hagamos una tarea que demore unos segundos y me responda algo. Entonces return future.delay, que esta es una función que traen los futures, para realizar una tarea cuando se termina cierta cantidad de tiempo. Para eso voy a mandar un argumento que es la duración. Esto no se preocupen, ya lo vamos a ver más en detalle más adelante. Que va a tener una duración. Puedo poner aquí un new duration. Y voy a especificar los segundos. Quiero que resuelva en cuatro segundos. Seconds. Unos cuatro segundos. Ahora, el segundo argumento que tiene acá es el callback o la función que yo necesito ejecutar o que yo voy a ejecutar cuando pasen esos cuatro segundos. Eso lo único que va a hacer es retornarme un hola mundo. Punto y coma. Yo sé que este código tal vez se mirará un poco extraño, pero si ustedes son capaces de despedazarlo con todo lo que hemos visto hasta el momento, observemos. Es una función. El future no es más que un tipo de retorno de datos. Es como una lista. Es como un mapa. Es exactamente igual a eso. Es un objeto que me va a retornar un string. Bien, luego este es el return. Este es el retorno de esta función. Por eso hay que especificarlo. Esto va a regresar un future. Luego esto que está aquí adentro es un argumento que le estamos mandando a el constructor delay, que es un constructor que tiene el future, pero es un constructor con nombre. Luego tenemos aquí una nueva instancia del duration. Es básicamente eso. Esa nueva instancia que estoy creando de duration pide los segundos como argumentos. Y esos segundos cuatro es un name argument o un argumento con nombre que está recibiendo ese constructor. Eso es todo. Y esto es una función anónima. O sea, tal vez esto es lo único que no hemos hablado, pero esto es una simple función, un callback, como ustedes quieran llamarlo. Y esa función lo único que hace es retornar el hola mundo. Perfecto. Igual no pretendo que ustedes comprendan esto en este instante. Cuando nosotros hagamos los ejercicios de hacer peticiones HTTP, ahí va a quedar más claro. Vamos a utilizar ese future que yo acabo de crear. Hagamos el void main, paréntesis, abro y cierro llaves. Ok. Aquí adentro voy a decir lo siguiente. Primero print. Voy a colocar aquí un mensaje que diga estamos a punto de pedir datos. Punto y coma. Aquí voy a llamar mi petición HTTP.get. Bueno, HTTP.get. Entonces HTTP.get, paréntesis, a el API del HTTPS dos puntos pleca pleca o slash slash api.nasa.com slash aliens. O el nombre que sea. Esto no importa. Si ustedes observan, no estoy haciendo nada con ese URL. Simplemente es para que parezca lo más parecido a la realidad. Ok. Aquí, después de esa llamada HTTP, voy a colocar otro mensaje que diga print última línea. La idea o lo que quiero que ustedes observen es que los futures se ejecutan en otra línea del tiempo. Cuando yo esté ejecutando este main, esta línea se va a ejecutar. Esta línea se va a ejecutar. Por consecuencia, se va a imprimir. Esta se va a disparar. Pero como corresponde a un future, esto va a empezar a trabajar por su nuevo hilo del tiempo. Y vamos a imprimir posteriormente. Bueno, justo después de ejecutar esta línea, va a imprimir esta última línea. Pero ¿qué pasa con la respuesta de esto? ¿Qué pasa con esta resolución? Recuerden que esto es un future que resuelve un string. Para consumir ese string producto de esa petición future, es un punto then para procesar cuando ese future se resuelve. Aquí vienen paréntesis. Recibiríamos el argumento que ustedes quieren. Bueno, que reciben acá. Le voy a poner de nombre data, pero lo van a poner entre paréntesis. Ups. Entre paréntesis. Abre y cierran llaves. Enter, enter, enter. Aquí voy a hacer un print de la data que estoy recibiendo cuando se resuelve esto. También tenemos el catch. Por si acaso ustedes quieren manejar un error. Voy a poner aquí un catch. Está el catch error, pero ya llegaremos a eso en su momento. Por el momento no quiero confundirnos mucho. Ok, entonces hacemos el llamado HTTP y cuando se resuelva, cuatro segundos después, vamos a imprimir el hola mundo. Vamos a ver si esto funciona. Voy a tocar el botón de run. Deberíamos de ver el mensaje rápidamente de estamos a punto de pedir data. Ok, se dispara la última línea. Perfecto. Cuatro segundos después aparece el hola mundo. Eso es un future. Es una tarea síncrona que se realiza a destiempo que nos va a notificar cuando se resuelva o cuando suceda algún error. Lo vamos a dejar así y continuamos con la siguiente clase. ¡Suscríbete al canal!